Te vi escapándote por la ventana Ayer decías que tú sí me amabas Luego despierto y no estás en mi cama Te escucho hablar y no me dices nada Pasan los días y me hace falta Dejamos la película en pausa Ya me dijiste que no quieres nada ¿Por qué me besas así? Si solo somos amigos Un día me dices que sí Y encuentro cuarto vacío Pero si sigues llamándome Siempre buscándome Vivo preguntándome ¿Por qué me besas así? Si solo somos amigos Ya me cansé de hablar de la pantalla ¿Será que hoy día salgo de mi cama? ¿Cuándo pondremos fin a este drama? Veo tu nombre hasta en el crucigrama Actúas bien ese papel Me das señales de querer Luego me dices que no somos nada ¿Por qué me besas así? Si solo somos amigos Si solo somos amigos Un día me dices que sí Y encuentro cuarto vacío Pero si sigues llamándome Siempre buscándome Vivo preguntándome ¿Por qué me besas así? ¿Por qué me besas así? ¿Por qué me besas así? Si solo somos amigos Si solo somos amigos ¿Por qué me besas así? Si solo somos amigos Un día me dices que sí Y encuentro cuarto vacío ¿Por qué me besas así? Pero si sigues llamándome Siempre buscándome Vivo preguntándome ¿Por qué me besas así? Si solo somos amigos ¿Por qué me besas así? ¿Por qué me besas así? ¿Por qué me besas así?